No, bueno, o sea, hubo algunos accidentes, pero bueno, no fue de gran magnitud hacia Dios, que es una de las cuestiones que por ahí veníamos bregando en nuestros últimos tiempos. Realmente lo hemos pedido y bueno, ha pasado de que realmente no han pasado cuestiones mayores. Y bueno, eso es digno de destacar, tanto para la labor que venimos haciendo tanto nosotros, policía, gendarmería, las distintas fuerzas que por ahí se dedican al control en la ciudad, con la aplicación de las normativas que están en vigencia. Y bueno, un poco bregando por esas cuestiones, podemos decir que no hubo accidentes graves, que no tenemos que lamentar por ahí fallecimientos de alguna persona, como decía yo en la anterior nota, la vez pasada, que por ahí cuando pasa algo dentro de la ciudad por fallecimiento, por alguna causa que no es de orden natural, realmente se siente dentro de la ciudad porque somos todos conocidos. Pero bueno, estas cuestiones no pasaron, estas fiestas, tanto como fue el 24 y el 25, que no hubo grandes cuestionamientos para tomar en cuestión. Así que bueno, eso quiere decir que la gente por ahí de alguna manera va tomando conciencia, los padres por ahí toman conciencia de no darle los vehículos a los hijos, que por ahí termina con una copita de más y por el hecho de ser joven, por ahí terminamos apretando un poco más al lado de lo que tenemos que apretar y terminan pasando a veces algunos accidentes. De todos modos, se registraron algunos accidentes dentro de la ciudad, con remisión de algún vehículo producto del control de alcoholemia. ¿Qué se puede precisar sobre esos accidentes, Mario? No, los accidentes fueron accidentes que no fueron graves. y bueno, al dar la alcoholemia positiva, pues yo te digo que no fueron graves porque hasta se pudo tomar el... se pudo proceder con el alcoholímetro a tomar la graduación alcohólica de los conductores. Y bueno, los vehículos en ese caso fueron remitidos al Corralón Municipal. ¿Cuántos casos han sido en los que se han dado estos hechos? No, accidentes fueron 5 y creo que tenemos 3 remitidos por alcoholemia. Si bien, o sea, se hizo un control de rotación en la ciudad porque se fue pasando y controlando todos los sectores de aquellos donde más se veía personas, o sea, en la parte de diversión, tratando de que, bueno, se divirtieran, pero que no se salieran dentro de las normas que tienen que ser. Y bueno, por ahí cuando se ve que algún conductor no está en las mejores condiciones óptimas, bueno, uno más o menos tiene alguna experiencia en esto y va viendo, por supuesto, los procederes, como así también las distintas fuerzas que por ahí nos acompañan en estas cuestiones, a veces se para a un conductor, se le toma la gradación alcohólica y desde el positivo se lleva dentro del Corralón. Y en estos casos, bueno, también pasó lo mismo con choques que han sido leves, que no han sido producto de mayor causa y fueron también remitidos a la municipalidad, al Corralón. Bien, uno de los casos quizá pasó un poco a mayores por la actitud del automovilista. Sí, bueno, sabemos que por ahí cuando uno tiene un poco más de graduación alcohólica de lo normal, por ahí las conductas no se pueden manejar. Sí, bueno, hubo un par de agresiones, pero no sea el personal que estaba actuante, sino hacia por ahí algunos desmanes o contra alguna vidiera, pero no, 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 no pasó, yo te digo no pasó a mayores, que gracias a Dios eso viene bárbaro y esperemos que por ahí sigamos dentro de la ciudad con la misma temática, porque a veces es muy feo cuando lamentamos accidentes los fines de semana, cuando a veces son gente joven, el dolor se profundiza, porque a veces terminan siendo hasta hijos de algún amigo, de algún conocido, y esas son cuestiones que por ahí tenemos que velar constantemente. Gracias. 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 Gracias.